¡Hermano Cairo de ley! ¡Está rodeada tu casa! ¡Hola, macho, mi gente! ¡Eso es el regreso! ¡Eso es un regreso norteño! ¡Eso es el día de peguería! ¡Aquí, en este momento, un rato, un rato, un rato, un rato! ¡Arrancamos! ¡Hermano Cairo de ley! ¡Está rodeada tu casa! ¡Tengo un solo de los tuyos porque luego he estorado! ¡Así le dije a mi hermano, para que hiciera confianza! ¡Sabe yo que estaba rodeado, que no se estaba llevado! Tardos por dormir para ver quién más llegaba Quiero ser el tuve gallo de la madrugada Quiero ser el sondeo, su misión es llamarme Quiero ser el tuve gallo de la madrugada Cuando ellos están llorando también yo fui comandante ¡A veras! ¡A veras! Yo sé que nadie cierra por la puerta Cuando tuve me cubano las puertas, ca人 pedo a los matas De eso no quiero unas ganas, en una fort fällt customer La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días